Y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se adelanta justamente al posible impacto del fenómeno del niño en la agricultura y pone al servicio el uso de drones. Se trata de una tecnología destinada a aumentar la productividad de los campos de cultivo. La ayuda a los agricultores viene desde las alturas, pero en forma de drog. Ante el potencial impacto del fenómeno del niño en la agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego prevé los posibles escenarios en los que la tecnología sería útil, pero basado en la experiencia. Y nosotros ya tenemos una experiencia con el ciclón Iacu, que hace unos meses afectó a la parte norte del Perú, Tundo, Espiur, Alamayeque, a un kilómetro a ambos lados de la franja marginal, tomamos imágenes y detectamos un aproximado de más del 80% de afectación en cultivos de plátano y arroz. Utilizar esta tecnología no solamente para evaluar y controlar los cultivos, sino también para evaluar mapas de vulnerabilidad y riesgos, de gestión de recursos hídricos, gestión de recursos naturales. También podemos hacer, ante un suceso, poder tomar datos en puntos críticos donde no hay acceso quizás de las personas que seguen, entonces podríamos generar búsqueda, rescate también de personas. El proyecto de agricultura de precisión del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, hace uso de la tecnología para optimizar la producción agrícola del país. Es así, que los agricultores no solo miran hacia arriba para saber si va a llover, sino para ver cómo los drones sobrevuelan sus terrenos. En horas, el dron recopila la información que el pequeño y mediano productor le tomaría días obtener a pie. Es fácil quizás evaluar media hectárea de cultivo, pero si hablamos ya de 5, 10, 15, 20 hectáreas, es más costoso, demora tiempo. Pero, ¿cómo trabaja el dron en tiempo real, sobre las siembras y cosechas? Va a tomar 10 fotos en cada imagen. Estos van desde aquí, luego en el post-procesamiento, a través de softwares de fotogrametría o de sistemas de información geográfica, nos ayudan a elaborar mapas con índices de vegetación y por la colorimetría, identificar los lugares en los que puede presentarse alguna anomalía, es decir, una plaga, una enfermedad o una falta de nutrientes. El proyecto del INEA ya se lleva a cabo en Lambayeque, San Martín, Guantabelica, Ucayali y Lima.